Vecinos de la Colonia Talpita en Guadalajara han colocado una caja de plástico, una llanta y cartulina fosforescente en el centro de las calles San Pablo y Castellanos y Tapia para evitar que los automovilistas caigan en un bache que se encuentra en este punto y que las autoridades municipales no han reparado. Así lo detalla nuestra reportera ciudadana Estela Guzmán. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Estela Guzmán y estoy aquí en el cruce de la calle San Pablo y Castellanos y Tapia en la Colonia Talpita para reportar este bache que hubo la necesidad de ponerle esta caja llanta y papel fosforescente para evitar accidentes, ya que aquí en la cuadra hay otros tres o cuatro baches. Entonces le pedimos de favor al ayuntamiento que vengan a reparar. Estoy aquí, reporto de Meganoticias. Mi nombre es Estela Guzmán. La noticia contada por sus protagonistas, Román Ortega, Meganoticias.